Muchas veces uno llama un plomero porque no le sale agua de la canilla Y la solución está a 2 pesos con 50 de su bolsillo, señora y señor Se llama cuerito, cuerito de goma Lo que en sí es un oxímulo, ¿qué es un oxímulo? Una contradicción en sí misma, porque si es cuerito, no es de goma Así que bueno, estos eran los viejos Ya los comí por los nuevos, como pudieron ver en mi posteo de Taringa No salía agua de ninguna de las dos La cosa que era en este, el cuerito estaba despegado Entonces, esto subía, pero esto quedaba pegado Entonces no salía Y este, como es el del agua caliente, el que más sufre Estaba completamente pegado en el fondo O sea que si uno abría, no salía nada Ahora miren qué fantástico Abro Y sale agua Cierro No sale agua Abro la caliente Sale agua Cierro No sale agua ¿Cuánto le hubiera costado un plomero? Como mínimo Como mínimo 50 o 60 mangos ¿Cuánto le hubiera costado? Yo, menos de media hora Compré el cuerito Un estrellador Si no tiene una llave hexagonal Puedo usar cualquier pinza Mira, esta pinza me la encontré Y anda de primera Sin más Los saludo Hasta luego